Dí que fui para ti Dí que hiciste de mí Dilo, mujer, mujer, no tengas miedo Dilo, que lo que hiciste de mí He hecho es dañar Si todo, todo fui para ti ¿Por qué te olvidaste de mí? Mataste mi corazón Te aburraste de mi amor ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mí? Dilo, mujer Mataste mi corazón Te aburraste de mi amor ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mí? Dilo, mujer Dilo, mujer ¿Qué hiciste de mí? ¿Qué hiciste? ¡M commodities! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste de mí?